¡Ajá! 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 Y te quiero como loco que me da tu calor Más que un bebé nos ve y no Aunque volver no he podido Y aunque volver no he podido Siente, te voy a casar Para ti no te doblas De la patria no quiero Que ni me levanten el vuelo Que me llevan la lucha Ni me levanten el vuelo Que le llaman voy a luchar ¡Ey! ¡Más que un bebé nos ve y no te doblas! ¡Más que un bebé nos ve y no te doblas! ¡Más que un bebé nos ve y no te doblas! ¡Más que un bebé nos ve y no te doblas! ¡Más que un bebé nos ve y no te doblas! ¡Más que un bebé nos ve y no te doblas! ¡Más que un bebé nos ve y no te doblas! ¡Más que un bebé nos ve y no te doblas! ¡Más que un bebé nos ve y no te doblas! ¡Más que un bebé nos ve y no te doblas! ¡Más que un bebé nos ve y no te doblas! ¡Más que un bebé nos ve y no te doblas! ¡Más que un bebé nos ve y no te doblas! El diverso de tu me pongo amanece, pero el sol fue el diverso de tu me pongo amanece. ¡Ey! ¡Ajá! ¡La bota! ¡Pero cuáles de cuatro! ¡Arriba! ¡Ajá! ¡La bota! ¡Ajá! 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 ¡La bota! 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 ¡No la puedes olvidar porque es Navidad social, es la patria que ella te enseña. ¡Cuando llevaron en Peña, cuando llevaron en Peña! ¡Al europeo de sodium señales, aunque nunca abrilé! ¡Seis días una ventjita, y el vierno no lo necesita! ¡Un pis tres cinco tres, ya que tú no dayla necesitas! ¡Un pis tres dos tres! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Gracias!